Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Nabil Fekir que es el día de hoy, TOTS Es una carta bastante, bastante interesante Elevado en ataque, medio en defensa, muy bien ahí, pie preferido zurdo, MCO 4 skills, 4 de pie débil En los atributos tenemos un ritmo balanceado, con 91 aceleración y 90 de sprint Un tiro perfecto en casi todos los apartados, lo más bajo es un 86 de voleas Y los penales que son 83 Pase excelso, el pase largo es lo más bajo con 87 que ya es bastante Regate bueno, aunque la agilidad y las reacciones son 87 y 89 Pero con un motor como lo tengo yo, ya sube un poco la agilidad Y se va a sentir un poco mejor la carta, aparte el ritmo también le sube a un doble 95 En el tema físico sorprende bastante, con una fuerza de 92 y energía de 90 La carta prácticamente no se va a cansar, aparte una agresividad de 90 bastante bien para presionar arriba Tiene muchos rasgos, lo cual es interesante, tiene tiro potente, tiro colocado, con estilo, tiro con pie exterior, tiro bombeado y regateador técnico Bastantes buenos rasgos en esta carta Con este Fekir en 4 partidos anoté 8 goles, 2 asistencias Pues vamos a poner aquí los clips y también voy a empezar a hablar de la carta Muy bien, este Nabil Fekir tiene un precio en Xbox de 320 mil monedas En Play de 388 mil, hay que tener en cuenta que esto es el día viernes Yo creo que la carta puede bajar de precio bastante todavía Yo creo que a unas 250 mil más o menos Tiene desventajas pero son pocas, son marcadas La primera que yo le veo es el ritmo Porque el ritmo a pesar de ser 90 no se siente del todo rápido No es una carta que vais a sacar ventaja por el tema de velocidad Lo único que sí te podría decir es que como juega de MCO En el medio campo no tienes tantos problemas si no es una carta muy rápida No hay mucha desventaja por ese aspecto Tampoco la veo funcionando como medio derecho o medio izquierdo Yo lo veo sobre todo bien en el MCO Es para mí la posición ideal para este jugador Tengo que mencionar también que tiene unas ventajas muy muy claras Que son el tiro largo Es brutal el tiro largo Muy muy espectacular Pero siempre con la zurda Esta es la desventaja del tiro de este Fekir Que la pierna derecha a pesar de ser 4 de pie débil Yo no lo noté como 4, lo noté como un 3 Y ahí ahí porque no me gustó del todo la pierna derecha O sea los tiros suelen ir sobre todo mal colocados Muy potentes pero mal colocados Pero fuera del área, dentro del área Los tiros largos son muy buenos con Fekir Por ahí van a ver unos cuantos goles de tiro libre De tiros largos muy muy bien colocados y potentes Que son muy difíciles para los arqueros de atajar Los pases filtrados y bombeados son otra ventaja de este jugador Que para un MCO esto es bastante bueno Es muy fácil colocarle un pase en ventaja bombeado ya sea o filtrado A tus delanteros o extremos para que entren de frente al arco Y ya pues ahí dependerá de tu definición con sus jugadores Entonces por ahí te puede generar mucho peligro esta carta Aparte es muy molesto para los rivales Al ser una carta con tan buen tiro largo Que no le pueden dejar espacio para tirar Pero también es muy bueno pasando Así que tampoco tienen que taparle también la línea de pase Y la línea de tiro Complica bastante para los rivales La fuerza aparte ayuda bastante Ya que es un jugador muy fuerte Y se nota en el juego No es un monstruo físicamente en el aspecto como un Lukaku Pero es una carta que es muy molesto para los rivales Los contenciones rivales batallan bastante para robar el balón Porque al tener tanta fuerza Es muy difícil que lo desplacen O sea es prácticamente Una carta muy muy molesta Para cualquier rival Yo lo veo y Y honestamente Trae problemas a cualquier tipo de rivales que se frente contra esta carta Porque es molesto por la fuerza que tiene para los contenciones Que este año no usan contenciones tan fuertes Es muy molesto Porque tienes que tapar líneas de pase y líneas de tiro Lo único pues es el ritmo Que no es tan rápido Pero al jugar en el MSO Yo veo que ahí no sufre Porque está en medio del campo Y no se requiere tanto ritmo Si lo va a usar en otra posición como delantero o banda Yo creo que si le puede faltar el ritmo Le pongo una calificación global de 9 Porque si tiene ciertas desventajas marcadas Sobre todo el pie débil Que para mi El hecho de que se sienta como un 3 Si te condiciona ciertas circunstancias Es a tratar siempre de buscar tu pierna izquierda El ritmo 8 Le pongo de calificación Porque como mencioné No es malo Pero es limitadito Tiro 9 Por el tema de pie débil Porque en sí el tiro es muy sólido Muy excelente Pases 10 Son pases súper buenos Filtrados Bombeados Siempre van con ventaja los delanteros Siempre van al espacio Van súper bien los pases con este Fekir También con pierna zurda Pero no tuve problema en el tema Casi no medio pases con pierna derecha mal Este Fekir Regate 9 Es una carta que no se siente Súper ágil Pero para nada es tosco Está ahí en un término medio Diría yo que las stats le ayudan bastante Porque se siente mucho más ágil Que las otras versiones de Fekir Sin llegar a ser una agilidad Similar a la de un Messi o un Neymar Pero sí se siente la agilidad Un poquito mejor que la de Son Por ejemplo Una agilidad buena Físico 9 Por el tema de que va muy bien El tema de fuerza Pero por cabeceos No gana balones prácticamente Es muy difícil ganar un balón por arriba Con este jugador Por eso lo castigo al 9 Calidad precio 7 Porque yo siento que todavía puede bajar Un poco más de precio la carta A unas 250 mil Todavía es día viernes Y todavía van a bajar Un poco más de precio las cartas Alternativa Está ese Joe Félix Que si tú prefieres Un jugador más ágil Y con más skills Joe Félix es para mí tu jugador Yo en lo personal Prefiero un jugador como Joe Félix Porque me gusta más hacer skills y regates Que Fekir Que no tiene las skills Eso también es un punto de destacar No tiene 5 skills Pero es un poco más definitorio Porque su tiro largo Es más peligroso Los pases son más certeros Tiene un poco más de peligro Fekir Pero Joe Félix es una buena alternativa Y yo la veo bastante bien Links verdes Que tenga esta carta Tiene a Dembele Frizz Que es muy buena carta Yo lo he probado bastante Y es una carta que me gusta En lo personal También encontramos a George Conde Que salió Tots Y es una carta de link verde Que no creo que cueste tanto Porque está Varane Que Varane va a ser Mucho más caro Y te rinde Yo creo que te va a rendir brutal Ese Conde Porque tiene muy buenas stats Muy sólidos números Así que Creo que va a ser una carta Bastante, bastante buena Este Conde Así que bueno gente Esta es mi opinión de la carta Si la podría recomendar Si, si la recomendarían La verdad si la recomendaría A unas 250 Incluso 280 mil monedas Ya lo vi un buen precio de compra Le podrías perder Nada más 30 mil monedas Es una carta que te da Un buen rendimiento sólido Pocos MCOs Hay este año Que sean buenos Y sobre todo En la Liga Santander Está Joe Félix Que lo puedo usar de MCO Pero por ahí No tiene tan buen pase Ni tiro largo Es más delantero centro Joe Félix Pero tiene el tema De las skills y de regate Está Messi Que es muy bueno La verdad Messi es muy buena carta Pero vale más monedas El Messi Una versión ya similar Este Fekir Sería el Messi Tal vez Sif Y ya valen más monedas Están por ahí Benzema Pero para mí Este Fekir Es mucho mejor Que Benzema Así que Si tú usas Santander O franceses Yo creo que Se puede encontrar Otra opción Sobre todo franceses Yo te recomendaría No usar MCO O usar dos delanteros O algo así Pero yo creo que Si tú usas Santander Y estás buscando Un MCO Bueno Calidad Precio Me iría definitivamente Por este Fekir Si lo puedo recomendar Estilo de química Que le pondría Es motor Para subirle el ritmo Lo más posible Bueno no lo más posible Pero un poco más El regate sobre todo Y pues queda bastante bien Ya con ese motor Si buscas tal vez algo Que es subirle un poco más La velocidad Tal vez Un sombra Podría ser Porque el tiro Ya no ocupa subirle más Ni el pase Así que tal vez Por subirle más la defensa Para tratar de que Recupere más balón Cuando presionas arriba Estaría bien Pero bueno Esta es mi opinión De este Nabil Fekir Es una carta muy buena La recomiendo Si No para todos Obviamente Si lo vas a usar Como titular Y si te viene bien En tu equipo No cambies tu equipo Para meter este Fekir Es algo que menciono Muchas veces Hay pocas cartas Que ameritan cambiar El equipo para meter Este Fekir Y pues bueno gente Los invito a que me sigan En Twitch Que está en mi descripción En Instagram Que está en mi descripción Y mi Twitter Que está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Gracias!